Estar yo Estar yo Mario Vázquez no hace llegar todos estos productos Exquisitos, piña colada La verdad espectacular ¿Vos cómo vas a tomar? No, estos son para los dolores Lo usan mucho los dentistas Este lo hago el intendente, ¿te acordás? Pero ¿cómo lo paró el inspector? Le quería sacar el auto Estaba borracho Y le dijo No, usted no me va a llevar En La Rioja Y le dijo ¿Pero cómo? Me va a tener que dejar el auto Dice No, dice Tuve alcohol porque fui al dentista Y me da alcohol para que me calme el dolor Me digas que la excusa fue Un dolor de muela para chuparse Vos sabés que yo he escuchado excusas Escusas, pero es ahí Genial Bueno, ¿cómo andamos? Bueno, bien Vos sabés que en la provincia de Santa Fe Che, no vino nadie todavía A ver, son las once ya pasadita Y no vino nadie Se quedaron todos con tineri A ver tineri ¿Qué pasa? Están todos con el baño Bueno, bueno, no me hagan tanto ¿Cómo va? ¿Qué pasa usted? ¿Qué? ¿Tanto frío que hay con la gorrita? Sí, sí Y encima Cené muchísimo ¿Qué comiste tanto? No, no es nada de eso Necesito un digestivo si tenés ¿Te voy a dar un digestivo? Sí, sí, tengo, tengo Vamos a darle un digestivo ¿Tú muchachos no llegaron? No, todavía no ¿Qué pasa? Están todos, parece, viendo tineri Si no se quieren perder la presentación Oye, que tú un día me peleamos, ¿sabés? ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Por el amor de Dios! Dijo, tengo ganas de pelear Las piñas Claro Ya empezamos a ser liga ¿Tengo ganas de pelear? ¿Con quién? Y con algunos de los muchachos de la mesa ¿Pero qué tema venís con él? No, porque quiero que me expliquen Cómo es esta historia Porque yo no entiendo ¡Qué calor! ¡Qué calor! Ah, llegame foto, mirá Para que uno de la política ¿Está todo enfermo? ¿Está alguno con calor, otro con frío? ¿Cómo es? Hay un abismo generacional Si te das cuenta La juventud tenemos este calor Me lo decís en serio Yo igual te quiero No, quiero pelear Porque quiero saber cómo es la historia ¿De qué? De lo que pasó en el radicalismo Que me cuenten Si son, no No, eso es lo que está Si son, cambiemos ¿Cómo quedó integrada la conducción? Es un temazo Es un temazo La visita de los funcionarios nacionales La reunión concorral Lo que habló Lo que se viene Lo que se viene Lo que se viene La verdad Bueno, a ver Cambiemos Por supuesto que le digo Porque está Se está terminando con Hola, hola Ah, vinieron juntos No, 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 no Siempre sigamos juntos ¿Vos pensé? ¿Vos pensé? Hay una alianza ahí Media rara esa alianza La izquierda y la derecha juntas ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a construir qué? ¿Alguno? Un tercer espacio ¿Alguno? Un tercer espacio Qué bárbaro ¿Oíste que viene uno del PC? ¿Eh? Un PCero El avance La derecha en el mundo Se ve que la va a parar él ¿Qué me decía? No, no Que hay mucha preocupación A ver Lo que pasó el sábado En Santa Fe Vino el jefe de gabinete Y el ministro del interior Sí Vinieron La excusa fue A ser tan de Sí, el tema de las viviendas Por ahora 60 viviendas Que van a parar los inundados En la capital de la provincia El problema es que no apareció Nadie del gobierno provincial Vino el jefe de gabinete Y el ministro del interior Pero si decían que era todo Porque era la excusa Para armar la reunión de Cambiemos La conducción de Cambiemos En la provincia de Santa Fe Ahí viene el problema Porque lo que sirvió esto El sábado Fue para blanquear Donde está parado cada uno Quedó en evidencia Bueno, eso para charlarlo después Con la mesa y los amigos Hay que ver, hay que ver Qué pasa Puede cambiar Puede cambiar el eje político En la provincia con esto Es grave esto Así que Después los muchachos Van a charlar un poquito Para los muchachos ¿Tenés café? Le vamos a llevar unos cafecitos A ver, permítame Señor director Está pegada la mesa Mirá, está calentito Para que no vean Mirá, mirá 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 lo que es este café Mirá Vayan preparándose No le toman café Parece Teniente como negra en baile Estás, te o No, no Yo les dejo el cafecito Porque yo sigo charlando acá Porque Hay otro tema interesante Que también se viene Hoy en el día Mundial del trasplante Sí Y después Lo invité Quieren tomar una copa Con nosotros Alguien que hizo mucho Por el trasplante En Santa Fe Para que Ojalá que llegue Ya cuatro Que se quedó mirando A Tinelli A Tinelli Sí, pero Este Y otro tema importante Que se está viniendo Es la discusión Del tema policial La reforma De la ley De la policía De la provincia Que ya está En el senado De la provincia Y va a ser Polémico Esto porque hay Intereses cruzados El ministro quiere una cosa Los senadores quieren otra Y el gobierno Quiere otra ahora Sí Sí, sí, sí Creo que Me parece que En el mes de junio Se va a dar la discusión En la legislatura Así que vamos a ver Qué pasa Porque el gobierno Está terminando De elaborar un proyecto Y vamos a ver Qué pasa Porque seguramente Va a haber Muchas diferencias Con lo del ¿Cómo le va? ¿Todo bien? ¿Qué hace Martín? ¿Qué quiere tomar Martín? Muy bien ¿Qué quiere tomar? ¿Querés probar esto? Bueno No debería Pero que sea para no Un poquito No negártelo A ver, un poquito Mirá Te va a gustar Aparte de la hora justa Digamos Por supuesto Hace las 12 de la noche Para ir a dormir Tranquilo Por supuesto Bueno a ver Conlete un poquito El costado Porque si no la gente No te va a ver Mirá para allá Ahora me gusta más Ahora me gusta más Porque si no la gente No te ve Bueno Yo tengo que hacer Un reconocimiento público Que hoy es el día Mundial de lo que es Los trasplantes de órganos Yo corregí Perdóname A ver ¿Qué es el día? Es el día nacional De la donación de órganos De la donación de órganos Bueno Para poder hacer los trasplantes ¿Y sabés qué? Si no hay procuración de órganos No hay trasplantes No Y en eso vos tuviste Mucho que ver En la provincia de Santa Fe Y me acuerdo Para que la gente Se entere Que lo que siguieron Sin mordaza Las peleas que tuviste Vos con el ministro De seguridad De salud Con Capielo Porque vos decías Que no se estaba Trabajando seriamente Estábamos muy mal En el ranking Mundial Nacional Y vos lograste eso Que hoy Santa Fe Encabezara la lista De procuración de órganos Hoy Santa Fe está bien Sí Yo considero que Si bien te agradezco Digamos el reconocimiento Y la lucha que venimos Cebando hace muchos años Santa Fe se posiciona Debido a A muchos factores No solamente A la denuncia de la institución Sino a muchos medios de comunicación Principalmente ustedes Que no es porque esté acá Sino porque es una realidad Que han seguido de cerca A nuestra temática Y hemos logrido Posicionarnos A la discusión política Al tema Y demostrar Cuáles eran las debilidades De la provincia En cuanto a la procuración De órganos Que hacía muchos años Que venía trabajando mal Y Martín ¿Y la gente por qué no quiere En muchos casos Donar órganos O no sé Cuando hay las elecciones Que se le pregunta a la gente O cuando va a hacer el documento Por temor ¿Cuáles son Pensás vos Que son las razones? Primero que hay una mala información ¿Mala información? Sí, mal volcar información Si uno busca la información En los lugares determinados Las va a encontrar De manera específica Y exacta Pero quienes son los encargados De bajar esa información Hacia la sociedad No la están realizando De buena manera Segundo Porque hay En esa desinformación Por parte del ciudadano O de la sociedad en común Y por parte del funcionario Que no baja la información De manera correcta Está todo ese Ese murmullo Que hay Entre las personas Del tráfico de órganos De selección De órganos A quién se lo van a dar O sea Un montón de factores Que no son reales Que es mentira Debido a que Nuestro país Trabaja A nivel Distribución Asignación de órganos De una manera muy transparente Y nuestra legislación En lo que es Trasplante de órganos Es modelo A nivel Internacional Vamos a un país modelo En cuanto a lo que es La procuración de órganos En España España Es un país Que hoy Estamos hablando De que ellos tienen 70 donantes Por millón de habitantes ¿Por millón? ¿Cuánto tenemos ahora? Una cifra Digamos que nosotros Estamos muy lejos Pero Difícil de alcanzar Porque es una cuestión cultural Ahora España tomó Nuestra legislación Para volcarla Y adaptarla a la suya O sea que la Argentina Tiene un sistema De distribución Y asignación de órganos La verdad Impecable Y hay que decirlo En cuanto a lo que es El tráfico de órganos Que no existe ¿Sí? Que no existe En la República Argentina Porque no hay denuncias Por un lado Y por otro lado Hay una confusión Entre la legislación De cada uno de los países Argentina tiene una legislación Estados Unidos otra Bolivia otra Entonces falta mucho Para lograr un buen Un buen número Y garantizar Por lo menos Que muchas veces salven A través de la donación De órganos Sí, falta muchísimo Muchísimo todavía Estamos trabajando Cada vez que hay un órgano Una persona más Transplantada O ocho personas más O un donante real más Es un paso adelante Pero hay que seguir Trabajando fuertemente Y sobre todo Desde el punto de vista Informativo Digamos una cuestión cultural Arrancar desde los colegios Gracias por haber venido A tomar una copita con nosotros Y hacernos conocer Un poquito el trabajo Que ha desarrollado Y a recordar las fechas Que es muy importante Para que también Tomemos conciencia Vale, muchísimas gracias a ustedes A ustedes Ya venimos en un minutito Nada más Con la mesa de amigos Que está filosa Dicen Dicen que está filosa Es lógico Que para regalarle Un sobrecito A tu nieto Tengas que esperar Que abra el banco Porque te da julepe El cajero No Lógico es que saques Plata del cajero Con tu tarjeta de débito Es fácil Es seguro Y es una sensación Inigualable ¿Estás pensando en usarla? Es lógico Nuevo Banco de Santa Fe Acá Para vos Sin Mordaza Periodismo independiente Sin Mordaza El periódico con mayor penetración En la provincia de Santa Fe Sin Mordaza El poder De la gente Círculo Policial de Oficiales Asociación Mutual de la provincia de Santa Fe Beneficios en salud Turismo y hotelería Deportes Ayudas económicas Créditos para emprendedores Servicios para policías Sin distinción de jerarquía Jubilados y pensionados Provinciales Y empleados públicos Asóciense Estamos abiertos A toda la comunidad Mi corazón Con el Kini Late más Elegí seis numeritos Y a ganar Siempre a ganar No dejemos de soñar Kini 6 Vos sos mi amor Vamos todos a jugar Dale, prendete Vos también hacete fanático Al ritmo del Kini 6 Y venía a festejar Todas las semanas Acordate Los lunes y jueves Sacamos los residuos secos Plástico, vidrio, metal Y cartón Son reciclables Y deben separarse De los residuos húmedos Trabajando juntos Por una ciudad mejor Gobierno de la ciudad De Santa Fe Coca ni morfín Los muchachos de antes No usaban comida ¿Te acordás hermano? Qué tiempo se hizo Bueno, ¿eh? ¿Vieron el look de Alicia? Parece un cura jesuita De los de antes No, no de los de ahora No, no de vergüenza No, no de vergüenza No, no de vergüenza Porque toma leche, ¿viste? Para la gargantita Hay que cuidar la garganta Hay que cuidar la garganta Dice que nunca va a poder ser donante ¿Por qué? Porque no tiene corazón No, no, no Pero no lo iba a decir No, este tocó Este tocó Ahí la garganta Está ni tenido, Carlito Ahora, ¿alguien me va a explicar Lo del tema de la interna De la interna, muchachos? ¿Qué? No, no Yo le puedo Alí me decí porque yo soy un periodista Y yo te lo entiendo Una sola Hablando con alguna gente Que está, ¿no es cierto? Dirigente de la Unión Cívica Radical Digamos, lo de Cambiemos Un porcentaje muy grande Ya está con Cambiemos, ¿no es cierto? Está cambiando Está cambiando Se estaría yendo del Frente Progresista Cívico y Social ¿Sabes cuál es uno de los inconvenientes? La gente que tiene puestos, cargos En la provincia O sea, si se van Muchachos te van a decir Bueno, este Gracias Gracias ¿Telefonás a Buenos Aires? ¡Eh! Acá me está queriendo sacar Acá me está queriendo sacar Son muchos No, pero no solo por eso Porque un telefonás a Buenos Aires Y un carguito en la nación No es una cosa tan complicada Sí Pero te quedaste sin la estructura Sin la base territorial Yo creo que Los que van a Como siempre, digo Me parece que Los que van a manejar El fiel de la balanza Van a ser Santiago Mascheroni Y Julián Galdeano Me parece que El pragmatismo Que ha mostrado Santiago Mascheroni A lo largo del tiempo Lo pone en un lugar Que no es de árbitro Porque obviamente El partido En todos lados Hasta en Reconquita Donde estaban recontrapeleados Terminaron acordando La unidad Pero me parece que Va a haber Obviamente Situaciones Que se genere Conflicto Y esos conflictos Mascheroni Galdeano Tienen muñeca política Suficiente Como para conducirlos ellos Lo que pasa Que a medida Que se vayan acelerando Los tiempos Y estemos llegando El año electoral El año que viene Las rapideces Se van a hacer notar Porque va a haber Que posicionarse Es que está claro Pero siempre te queda La alternativa De jugar hasta el último minuto En un caminito estrecho Y eso es lo que mejor Saben hacer Mascheroni Total Si te va mal Volvemos Como le pasó a ustedes Agarrate esa Gracias Y fueron bienvenidos Por ti La palabra De el hijo Prueba algo Todos fueron bienvenidos Nadie se va El año pasado El timing Que manejó Corral Fue excelente O sea Estuvo con el Frente Progresista Cívico y Social Hasta que ganaron La elección Ahí tiene 300 puestos Metidos El radicalismo El concejal Ministro Secretario Empleado Esto Y etc Pasa el resultado De elecciones Sale y dice Yo voy a votar Por Macri Y ahí arma Un tole Pero le dieron Los tiempos Le dieron Los tiempos Ahora tiene que Decidirse Claro En su momento Tiene que decidirse Pero a mi me parece Que José Está decidido Hace rato Barleta lo mismo Barleta no sé Yo te pregunto Vos que fuiste funcionario Estuviste Estuviste cercanito Al poder ¿Cómo se lee Desde el poder Que vos Que sos El patrón De la provincia Te hacen bajar Los funcionarios Nacionales Y ni siquiera Te levantas De tu teléfono Para decirte hola Porque la realidad Indica que ¿Vas a decir por Lipsch? No, pero no solamente Por Lipsch Lipsch habló por teléfono Con Frigerio el viernes Y el sábado Estaban acá Yo me imagino Que no debe ser Para nada Es una situación De equilibrio inestable Digo, ya pasó Cuando se fugaron Los presos Ha pasado En varias oportunidades A mi me parece Que de cualquier manera Lipsch Las últimas declaraciones Que hizo en estos días En estas horas Dijo Bueno, me preocupa El presente Soy optimista En el mediano plazo ¿Se acuerdan? Es otro que está jugando Al equilibrio Digamos, ¿no? Sí, sí Este gobierno Se puede dialogar Claro ¿Se acuerdan Cuando fue el veto De Macri Hacia la ley Antidespido? O sea, cuando pasó Toda esta silicia De hecho Yo le pregunté Si salió favorecido Les preguntaba a ustedes Si salió o no favorecido Macri Y a mi me parece Que salió favorecido Más sumado A una serie de medidas Que está tomando Dentro de la jubilación Fue Una noticia impactante Y si la llega a cumplir Va a ser mucho más impactante Están haciendo cola Y si el radicalismo Este radicalismo Puede estar encabezando Esa cola Puede llegar a tener Muchísimas mejores Posibilidades Déjenme decir algo Déjenme contestarle a la mesa Que ustedes saben A ver Vos que fuiste diputado Amigo Betanín Pero Diputado nacional Un ratito Y para la licencia A ver Yo te voy a hacer una pregunta Y contestármela De la corporación de diputados A ver Los gremios ¿No les pidieron a diputados Que lo acompañen Con esta famosa ley De despido De doble de administración? Porque ellos querían A todas costas jugar Todo completo Así Tuvo Moyano Todo el mundo Los grandes Los popes Todos votaron Consiguieron la ley Y Moyano dice Y bueno El tema del veto Es un recurso constitucional No sé si vamos a hacer paro No lo agarraron Medio De favor a los diputados A ver Después esa traición Porque a ver Si vos vos decís Vamos a voy a tocar Vamos hasta el final No hicieron eso Al contrario Se mancaron Y nos dejaron pegados A los legisladores Que quedaron Porque los otros Lo que pasa es La irrupción De Cambiemos En el escenario político argentino Supone un realineamiento De todos los partidos De los partidos políticos Y el Frente para la Victoria Que amagaba con aparecer Como digamos La mayoría absoluta En la Cámara de Diputados Perdió esa mayoría En el Senado Siguen siendo mayoría Pero el que conduce Sigue siendo Pichetto Entonces El Frente para la Victoria Quedó a un costado La gente del Frente Renovador También tuvo que comerse Lo que venía de Macri Porque Macri en los últimos días Salió todos los días Beto, 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 Beto Se jugaron pensando Que esto venía Después con un apoyo gremial Es decir Lo pensaban a Gualdini De vuelta con la campeona Como en la época del Fonsín Todos los que pensaban eso Y lo dejaron plantado Lo hicieron Chao Ahora Arreglaron por otro lado Y no solamente ellos Sino que dejaron A las dos CTA Que el jueves Hacen un paro Con, sabemos Resultados Que pueden ser No, no es exactamente Un paro Pero de cualquier manera Estaban demasiado Embretados En tener que Hacer alguna medida De fuerza Que Moyano Y Andrés Rodrígue Y Barrio Nuevo La esquivaron Con un paso De torero Digamos Porque Lo dejaron A Yasky A Michelli Incluso a Michelli Con muchos problemas Dentro de la CTA No Digo Lo dejaron ahí Al garete Dando vuelta Alrededor de un tema Que no se va a solucionar De todas maneras Deja que te exprese Lo que pienso Me da la sensación De que por medio Hay una cuestión económica También muy importante Cuando hablo de lo económico 2.700 razones Decís vos Y en tantas cosas Pero yo en las sociales Es todo un tema Para un gran En la columna vertebral Del funcionamiento de Grecia Pero Macri Ya se lo había adelantado antes Ya se habían Pero si a vos Te metes la mano En ese bolsillo Obvio ¿Qué te parece? 2.700 millones de pesos Y vale la comparación De lo económico También para el análisis Que hacíamos De lo político Este gobierno Tiene crédito Y puede darse el gusto De estos coqueteos De los que hablamos Con otros partidos Y con otros dirigentes Que uno los pensaba Por allí Desde otra posición Porque todavía Tiene crédito social Y en lo económico Sigue siendo Una gran expectativa Pero si esto no cambia Dejame que te diga Que en dos o tres meses Estamos hablando diferente No, pero nada De los jubilados Sí, es fuerte Ojo al piojo Ojo al piojo Porque hoy hay un comunicado Oficial Institucional De la coalición cívica Firmado por la señora Carrió Donde se opone A que Macri Traiga la plata Y a que los funcionarios Que tienen quita afuera La repatrien Oficial Porque si ustedes hacen eso Lo habilitan a BAE Y yo tengo escrito Que no hay que habilitarlo a BAE Juan, que no te parece La presión la está poniendo La habilita Es que la está poniendo internamente Claro, pero vos estás hablando De un partido Un partido justicialista Que fue a elecciones Con el Frente para la Victoria Y que salió casi el 50% Y hoy está Lo que vos decías Atomizado No se ha convertido En una verdadera oposición Y si vos hablabas El jueves Creo que asume Ricardo Oliveira Con la cuestión También de unificación No, no En la provincia En la provincia Y bien en los impuestos Claro, pero vos no tenés Un justicialismo opositor Y menos que una idea clara No hay una idea clara Después de qué nos oponemos No, no Pareciera cuando vos hablás Del justicialismo Tal y quería defenderlo A Lázaro BAE A cualquier hecho de corrupción Viste, te quedaste Te quedás embretado En esa discusión Y no en una oposición A la política del mar A mí me parece Yo no coincido Con que me embreten En ninguna discusión Si BAE es corrupto Tiene que ir en cana De la misma manera Que tiene cualquier corrupto Vámoslo, doylo Llevámoslo, tirámoslo Y si vos propició Una ley de blanqueo de capital Tenés que aceptar Que el primero que tiene Que traerlo capital O repartirlo capital Tiene que ser presidente Este es el problema Que caemos en crucecada Presidente con BAE No lo encuentro Si BAE no es funcionario No, lo que dice Lo que dice Lilita O argumentará Lilita Es que si Si se arma el blanqueo Tal como estaba en la ley Que estaría por mandar Macri Que todavía no está terminada Hoy había una reunión importante Entre Macri y Lilita Carrió Importante Decisiva Si sale el blanqueo Tal como lo están pensando Desde el gobierno Obviamente Macri está habilitado Para traer los 18 millones Pero también hay otros funcionarios Que tienen plata afuera Y que la traerían Es lo que deslizó Frigerio Incluso acá en Santa Fe Lo dijo Entonces Ella dice Si ustedes hacen eso Lo habilitan a BAE Que trae la guita Que seguramente la tiene afuera No, no No, no Para todo Va a tener que justificarla No, yo lo que digo Por lo que estábamos charlando Del radicalismo Si va a estar en el Frente Progresista Cívico y Social O va a configurar cambio Parece que las condiciones de poder Y vos para hacer política Necesitás poder Porque vos ¿Para qué quieres hacer política? para cambiar la condición de vida de la gente para mejorar el país, hacer lo mejor bueno, las condiciones se están dando y cada vez más en el lugar de cambiemos porque el otro espectro político o se está diluyendo o no tiene la fuerza para hacerlo es que naturalmente en el ejercicio del poder van a empezar ¿otra vueltita más? otra vueltita, vamos, otra vueltita seguimos es lógico que si estás sin efectivo no puedas comprar nada nada, lógico es que puedas pagar con tu tarjeta de débito es cómodo, es seguro y es una sensación inigualable ¿estás pensando en usarla? es lógico nuevo banco de Santa Fe acá, para vos AMSAP asociación mutual de suboficiales y agentes de la policía de la provincia de Santa Fe la mayor institución de servicios de la provincia ahora abierta a toda la comunidad disfrute mucho más integrándose a una gran mutual AMSAP suipacha 2463 teléfono 455-3575 Santa Fe mi corazón mi corazón con el Kini late más dale, prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas sin mordaza periodismo independiente sin mordaza el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe sin mordaza el poder de la gente Carlito, ¿cómo te va? no es responsabilidad nuestra llegamos a la mesa había esto para vos pero a ver muy bondadosos los muchachos dejá la propina dejá la mancha la canción dice los muchachos de antes no usaban gomina los muchachos de antes no tienen vergüenza dejá la mano de propina y encima no pagaron no se puede ni pagar y se vieron debiendo quedar y seguí tocando el licor que parecía Rómulo Berruti en función peor bueno la canción yo creo que le tiene que imponer la masa futbolera a los dirigentes en Santa Fe ¿sabés cuál es? sí se puede sí se puede que no es para parafrasear a quién era el pro ¿no? a Macri y compañía sí o a Obama y en Wicam sí se puede el sí se puede por lo de Lanús Lanús campeón vos sabés que Lanús además de una estación de tren sí Lanús es un club lo podemos parangonar con Colón y con Unión lo voy a sorprender lo vi jugar en esa cancha Guidi juguemos al fulgo muchachos decía una de las tribunas de las viejas tribunas de madera que ya no existen tenía el nombre de Guidi sí señor Lanús que cuenta con 40.000 socios pero que no todos son hinchas eso es lo que decía el presidente seguramente yo no me quiero meter en eso porque además ahora Lanús salió estos últimos días que debe 60 millones de pesos yo no digo que sea la institución modelo yo digo que la podemos parangonar con Unión y con Colón tienen 4 vueltas olímpicas en primera división acá 0 las y eso es lo que venimos hablando a los dirigentes hay que decirle se puede se puede ahora hay que tener lo que hablábamos el lunes pasado capacidad no hay que tener conformismo no quedarte en la mediocridad hay que tener un ruido más elevado quedarte en la mediocridad de no descender y de ganar los clásicos entonces estamos hechos no es así y de dejar de pelearse o ustedes se piensan que a Lanús le gusta ganarle el clásico a Banfield por supuesto que sí pero sale campeón y acá nada viejo nada un Banfield que salió campeón en el 2009 también ese es el análisis sociológico de la ciudad de Santa Fe hace unas reuniones de la chatura de la ciudad pero por algún lado hay que empezar el problema de la sociedad los dirigentes de acá es que como pasó en Colón el ejemplo más cercano en vez de pelear por Colón se peleaba que Vignati con este que Arioti con este y se despegaban de lo demás bueno pero esperá en unión no se pelean y ganando el clásico ya se quedan conformes pero que es una mental no bueno yo estoy hablando del presente es una mentalidad muy chiquita sabes que muy autóctona insisto es algo muy muy de la ciudad decir gané los clásicos me quedo tranquilo por supuesto porque el tipo que en Buenos Aires mira una tabla y lo encuentra a unión octavo en campeonato de 15 es un equipo mediocre se lo dije el otro día se lo dije el otro día en la radio a Stan me dice pero le parece mediocre ganamos los clásicos si ganaron los clásicos pero están en la mitad de la tabla la mitad es medianía en cualquier orden de la vida no está bien es medianía hizo una gestión positiva pero no no de gran me terminó reconociendo que él esperaba más y si Spahn que no es nada futbolero esperaba más del equipo creo que íntimamente todos esperaban más el técnico los hinchas pero terminás ganando el clásico no descendiste te llamás a conforme la no es cuarto título consecutivo y cada vez que logra algo lo hace consecutivo no perdón en el 2007 se dio la vuelta en la bombonera ahora en el monumental es un equipo que juega muy lindo la pelota va al frente tres paraguayos pero juega bastante bien durante el campeonato quiero decir lindo y bien a veces juega lindo y juega para los costados con tres paraguayos le rompieron al respecto a eso que ustedes están comentando de la medianía acá ayer pasaron muchas cosas por ejemplo se corrí indianápolis no hay más entradas 434 mil pero no es aburrido correr un nubo sí pero ellos son norteamericanos 434 mil entradas puestas a la venta ¿cuánto? 434 mil se vendieron cuatro maracanas y por primera vez hay que comprar una para el próximo por primera vez en la historia la gente de Indianápolis de la ciudad pudo ver la carrera por televisión ¿por qué? y porque como se habían vendido todas las entradas ah como acá también y hubo que pagar ahí para ver no no pay per view pero yo amén de todo eso hoy quería hacer una recordación hoy se cumplen 31 años del debut de Reutemann en el automovilismo pero no me quería referir a eso me quería referir a esto que ustedes están hablando de dos personas de Carlos y Américo Grossi ellos sí que soñaron y lo pudieron porque cuando Fiat era una marca que la gente no la conocía en la Argentina ellos impusieron el nombre y le dijeron a los italianos tenemos que participar en las carreras y ellos hicieron para Fiat los autos acá y confiaron en Reutemann que lo único que hasta ese momento había manejado era una camioneta un rastrojero y una picafor en el campo de su padre y fueron y hablaron con Oberdansalutri y le dijeron mire este motor 1500 lo podemos hacer 1600 y lo hicieron en el patio de la casa de Carlos y Américo Grossi en Rafaela y así hicieron Iaba o sea se puede se puede volar más alto el tema el tema es que hay que tomar la iniciativa llevarla adelante y desarrollarla no quedarse con la mediocridad y acá que falta poner más plata y traer mejores jugadores y aguantar cambiarle la cabeza a los jugadores falta decisión falta política y decirle a los jugadores queremos más de lo que habitualmente se consigue porque si no totalmente pero yo insisto en un detalle creo que lo hablábamos la otra vez el hincha el hincha creo que daba el ejemplo acá llega cualquier jugador de Unión y de Colón que no son de la ciudad pero para jugar los equipos le dicen tenemos que ganar el clásico pedirle ser campeón además de ganar debería ser algo lo de Indianápolis me parece ser muy aburrido correr un óvulo lo que pasa y el otro y no se corrió también este fin de semana en Fórmula 1 la más aburrida la más aburrida que es la de Montescarlo si nadie pasa a nadie parece la carrera acá o la carrera Santa Fe divertida no, no, no no es muy divertida pero lo que pasa que lo que vos tenés con la ruina de quién con tu hermano lo que pasa que lo que vos tenés que entender es algo el automovilismo es algo que excede lo que pasa ahí vos vas a la cancha de fútbol ¿no es cierto? y vos tenés 11 de cada lado y ganas, pierden o empatan pero la carrera tiene tantas cosas vos calculá que Indianápolis empezó hace 15 días hace 15 días que está revolucionado toda una ciudad y entonces van a comer y van a tomar y está todo organizado y van a todo gira alrededor de eso y entonces están los grandes nombres y está la botella de leche y a vos y a mí que me importa bueno es como si vos traés a ver Unión Colón a un tipo de Indianápolis igual que Montecarlo Montecarlo nosotros no sabemos acá o no lo vemos acá todo lo que rodea la Porsche Super Cup la categoría las categorías donde corría ya sé prendés la tele y ves que no se pasa a nadie pero lo que pasa lo que pasa que volvemos a lo mismo volvemos a lo mismo mi abuelo tenía caballos de carrera entonces yo iba y le decía mirá que lindo ese como le brilla el pelo y me decía Dolubo no ve que ese manco fijate el otro es cierto a ver turf automovilismo tenis también tenés que entender mucho si no no le encontrás la vuelta me entendés lo que te digo tenés que conocer la historia tenés que saber cómo es porque no solo es el piloto sino es el auto y todo lo que rodea entonces entender eso por televisión y no es fácil yo no soy hincha de ningún equipo de básquet pero yo por ahí cuando hago a mí me gusta a mí me gusta ver jugar a básquet la NBA a mí me gusta lo mismo diría vos en España que feo el Real Madrid y Barcelona siempre se le encampeó pobre el Atlético no no hemos hablado de la política de Colón dos cosas palmarias primero el viernes el jueves pidió impugnación de Santi histórico dirigente de Colón ex dirigente a Vignati y a Darras por manejos económicos nada transparente que llevaron a Colón al filo de la desaparición desde lo económico creo que tiene razón pero no creo que le hagan lugar me parece a mí que creo que le van a ayudar todo en la nada porque dicen que no lo tiene que hacer cualquier socio hoy de Santi un socio común explicaban en reglas generales los socios claro pero lo tiene que hacer un apoderado de la lista lo que explicaban así que yo creo que no va a pasar nada el 12 van a estar bueno ahí me decían atención que no se baje una lista días previos al acto eleccionario ojo que no se baje una lista no me dijeron cuál puede ser no advierto cuál puede ser se bajó a Abraham por el tema del padrón sí ahora hay que ver la 23 no es la última sino la anterior claro hay que ver la 23 de octubre si sigue firme o sea yo los veo muy entusiasmados los pibes sí pero yo creo que ¿a quién responde esa lista? porque ¿son auténticas o es producto de alguna jugada una operacioncita para poder digamos poner más candidatos para que se divida el voto y gane tranquilo Viñaki no yo me parece por lo que veo yo se presentaron sabiendo que no van a ganar lo que pasa es que ahora se encontraron con que las encuestas sí algunas encuestas en algún periódico ya sé pero no creo ¿se meten para salir tercero, segundo y a futuro? yo contestando a usted Carlito yo creo que es una muy buena iniciativa la verdad yo no sé si van a llenar una urna en estas elecciones pero es dar el primer paso que es que haya gente nueva gente distinta y quien te dice que es el futuro estamos hablando estamos hablando de muchachos de menos de 35 años no, son gente joven la verdad gente que se conoce valoramos que tenga la iniciativa que realmente sorprendieron porque fueron de última y hoy ya todo el mundo habla de la 24 hay varios que ya estuvieron en otras listas con Abraham no sé si con Magdalena pero en cargos menores obviamente vos te presentás para ganar la selección siguen dando los clubes para seguir siendo así instituciones con una comisión directiva como vos dijiste me quedó grabada la frase poligrillos que nunca vieron un peso en su vida en muchos casos seguro no te quepa la menor un tipo lleno de entusiasmo y lo mandan a negociar un pase de un jugador con cientos de miles de dólares hay dirigentes que no habían subido un avión y gracias al fútbol recorrieron el mundo por eso te digo y todo da para que llevaron a la familia yo creo que si hubiese gente preparada y honesta sí pero es difícil cada vez más encontrar gente preparada y honesta estamos en la Argentina en Santa Fe vos fíjate como está y hubo el siguiente candidato Colón bueno salvo Unión unión para mí para mí Unión es la otra cara y para nada positiva yo creo que la oposición de Unión que de hecho existe pero está haciendo la plancha está fumando una vano al lado de la pileta y esperando que todo le salga bien a Spahn no vaya mal no yo creo pero digo que el día que Spahn se canse o haga algo mal aquel que fue oposición durante 10 años y nunca abrió la boca no tendrá derecho al pataleo no tendrá derecho al pataleo a mí parece que la oposición de Unión sin poner palos en la rueda sin ni siquiera presentarse en el acto eleccionario pero para marcar un rumbo para reunirse con los dirigentes para pedir algún tipo de explicación debiera existir porque el día que Spahn entre en la mala algún día entrará en la mala vamos a escuchar un montón de voces y la pregunta será y todos estos 10 años de Spahn al frente de Unión ¿qué hiciste vos como oposición de Unión? nada igual es la última temporada ya anticipó que va a ser la otra pero les cuesta a algunos levantarse del sillón de Río yo digo que hay gente que no se atornilla al sillón de Río está soldada de verdad porque no se van no se quieren ir viven gracias a la política no podemos decir que Spahn viva de la política porque es al revés bueno y hablamos de la selección argentina sin Messi ¿cómo estamos? un golpe sufrió un golpe y no bueno pero va a llegar yo creo que sí va a llegar para el primer partido una Copa América a ver tenemos la obligación de ganar tenemos la obligación pero hace un año llevamos la final y hace el año 93 como fue a declarar a España nadie se acuerda salvo el argentino quien salió segundo yo coincido con Simeone me parece que lo que ha hecho el Cholo ha sido muy meritorio pero se acuerda el Cholo y la familia no yo lo comparto perdón no soy un hinchas del Atlético que se va a acordar que fue el campeón en el Mundial del 70 yo les voy a decir discúlpenme que le copen la parada yo ¿quién fue segundo en el Casiquilo acá? no escúchenme una cosa esas cosas que dicen ¿cuáles? Simeone y todo este tipo Bilardo el segundo el primer perdedor todo eso todo eso es para la gilada los que les gustan las cosas en serio valoran todo absolutamente todo y evalúan todo ahora que en Argentina y en particular en Santa Fe nademos en el barro y nada importa y sea todo igual último tercero primero no esta mañana me escuché una explicación que no importaba la medalla de Bielsa porque no tenía el escudo la camiseta los jugadores de San Lorenzo se la sacaban a la medalla a ver muchachos lo que se gana legítimamente se gana legítimamente con escudo o sin escudo por eso digo me parece es meritorio el segundo puesto del Atlético entonces mejor periodista uno que trabaja en la BBC de Londres que el que trabaja en la FM Samba Mambo porque están en la FM Samba no son distintas yo te voy a decir una cosa Eduardo yo tuve un compañero de trabajo en la radio que me dijo un día mire si usted va a saber una información en Santa Fe si fulano de tal está en Buenos Aires un pelotudo bueno un pelotudo con iniciativa era más peligroso totalmente de acuerdo pero a ver ser segundo cuando vos caés con dignidad cuando vos caés peleando con Armando no te digo escuchame como cayó Bonavena con Clay si nadie se acuerda como que no se acuerda fue una epopeya yo estaba peleando con un monstruo de todos los tiempos un huracán de capas salió segundo y todo lo recono pero vos haces una habría que preguntarle a Simeone en un mes a ver qué opinas vos haces una final para ganarla yo no le quito mérito al segundo pero está bien pero lo que pasa yo no me imagino ayer a 40.000 hinchas de San Lorenzo saliendo de la cancha de River festejando pero lo que pasa que a mí sabés lo que me molesta de todos estos tipos que tenés que ir a la conferencia de prensa que tenés que esperar el asesor de imagen que el asesor de prensa son grandes vendedores ayer en San Lorenzo se hablaba de renuncia y salió segundo o sea que no presentó la renuncia y con respecto a la Copa América bueno hablando de todo un poco pero creo que estamos casi en la obligación de por lo menos llegar a la final Eduardo deja un billete de 50 para el bueno con 3 pesos que dejemos ya dejamos más que la mesa anterior les cuento algo estoy recibiendo un montón un montón de de whatsapp y la semana que viene va a venir ustedes lo conocen un histórico Miguel Ángel Morelli ah que bien porque va a presentar este viernes su videoclip del primer material que vuelve desde mucho tiempo a grabar y presenta el videoclip así que va a presentar su nuevo material discográfico y va a venir el lunes que viene aquí lástima que no llega ahora porque lo invité que venga ahora pero no llega así que hasta las 12 lo esperamos yo soy nacido en ver a como no iba a ser cantor exactamente y el olor de la madera perfumó mi corazón son himnos son himnos eso vamos a tener acá a Miguel Ángel Morelli el lunes que viene compartiendo la mesa y a él Anrui no se lo puede invitar a Anrui ya se fue ya venimos ya venimos es lógico que para regalarle un sobrecito a tu nieto tengas que esperar que abra el banco porque te da julepe el cajero no lógico es que saques plata del cajero con tu tarjeta de débito es fácil es seguro y es una sensación inigualable ¿estás pensando en usarla? es lógico nuevo banco de Santa Fe acá para vos Sin Mordaza periodismo independiente Sin Mordaza el periódico con mayor penetración en la provincia de Santa Fe Sin Mordaza el poder de la gente Círculo Policial de Oficiales Asociación Mutual de la provincia de Santa Fe beneficios en salud turismo y hotelería deportes ayudas económicas créditos para emprendedores servicios para policías sin distinción de jerarquía jubilados y pensionados provinciales y empleados públicos asóciense estamos abiertos a toda la comunidad mi corazón con el Kini late más elegí seis numeritos a ganar siempre a ganar no dejemos de soñar Kini 6 vos sos mi amor vamos todos a jugar dale prendete vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas acordate los lunes los lunes y jueves sacamos los residuos secos plástico vidrio metal y cartón son reciclables y deben separarse de los residuos húmedos trabajando juntos por una ciudad mejor gobierno de la ciudad de Santa Fe las ganas te delatan la mirada te lo tengo que advertir no te vas a arrepentir no lo quiero presumir hoy loco la mesa no me pagaron la mesa que se fue recién ustedes que no me pagaron pará 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 no le di la plata mi plata me costa que acá se dejó el dinero y quedaron dos pesos no, no, lo que te digo es lo siguiente yo te puedo señalar con lo que me aprecio estoy estoy en negociaciones con la novia de Fede de Fede si así te debe estar escuchando tu mujer como si estás en negociaciones con la novia de Fede no que caputo que caputo no como estábamos hablando de Fede de Fede de Fede del Fede de Fede de Fede no saben que hay una Santafecina que está Barbie Vélez hay efectivo hay una señorita hay una señorita hay efectivo hay una señorita que trabaja que está en Buenos Aires que se la sacó se la Barbie Vélez no una nueva que es acá de Santa Fe que quiere hacerse el cargo le puedo decir una cosa que tiene la pluma del caburé el pibe ese porque no Santiago va al cielo con Carmen que la mamá tuve muchas relaciones en su momento de adolescente perdón con la foto en la mano con la foto en la mano hay de todo hay de todo es terrible lo famoso en Santa Fe te voy a contar una historia la semana pasada que no sea la de la periodista de esperanza como la semana pasada no, no, no cae un famoso a la Cámara de Diputados de la provincia un periodista que va a cobrar una factura al famoso el tipo así estaban ahí en la tesorería le piden documento en la Cámara de Diputados en la Cámara de Diputados estaban los muchachos de la tesorería y dice documento ¿cómo me van a pedir documento a mí? no sé quién soy yo con voz grosa con voz grosa sí dice perdón señor es una norma tiene que presentar documento dice usted no sabe quién soy yo pero se ofendió y el tipo le dice eran dos no, no sé quién sos yo soy famoso salgo en televisión todos los días delicia no y los muchachos le dicen también vos podés salir a donde quiera casi no tenés documento no podrás dice pero ¿cómo no me van a conocer? y le dijo el tipo no te conozco ay no sabía cuando tenés el ego grandote y te pegan ese planchazo en la cabeza además los muchachos me cuentan le dicen la verdad no sabía quién era y el tipo lo chapeaba lo salgo todos los días se ve que es el horario que sale el novenado o por lo menos los muchachos están trabajando en la tele con la cantidad de peloteo que aparece en la tele hay que pedir los documentos todos por las dudas por las dudas claro bueno el cita si no le pagaron tuvo que ir a buscar el documento en el auto el famoso estuvo con el psicólogo por ahí traía el psicólogo pero decime quién es decime quién es no lo ven venir todos los meses y le dice llega el famoso le dice habilitarles un documento no una cosa impresionante los famosos en Santa Fe son terribles hay que cuidarse pero no sabía que en la mesa había uno de los famosos como si parece no pero a ver disculpeme mire la cara confiesa disculpeme ustedes ya no me están esculpiendo disculpeme pero eso por título por título o algo serio dígame me la conociste a Carmen me la quiero hablar no voy a hablar de mi vida privada no te estás trabajando en un libro una biografía no autorizada la cual hay varias cosas que van a salir a la luz y a ver es val como viste que vale medio no tiene nada que ver con el padre no, no, no pero ¿hace cuánto fue eso? a ver mirá para yo un cachito no no puede ser que Federico Bal vino a Santa Fe después actuaban acá y después en Paraná y se quedó unos días se fue toda la compañía y extendió le gustó Santa Fe si, si voy a sacar una fotita con las chenilitas yo creo que conozco que ganaderamente que tuvo una affair con una famosa estamos hablando ya del tiempo el poncho mi amigo que estuvo con Libertad Leblanc pero bueno pero estamos hablando de hace vos te aprendiste no no para que me conste que me conste que estaba enamorado Pedro Yardini Pedrito Yardini más conocido como Don Mangueira Famoso oh viste que hay de todo no sé si huele a ver si está bien cargado o no es cosa que pasa fue estuvo mucho tiempo en Paraná que salieron con muchas estrellas yo me acuerdo una vez un vicegobernador en la puerta del teatro primero de mayo con Moria Kazan cuando Moria Kazan era Moria Kazan ¿qué es el gobernador? viste pero estamos también hablando actualizan ustedes actualizan le cuento porque la semana pasada tiramos el tema del ET9 y se agarró un revuelo un revuelo ahora le cuento algo que es la noticia de último momento las operaciones que están haciendo los gremios para beneficiar que quede el grupo santafesino tremendo tremendo es más como los otros los nuevos no son de Santa Fe son de Casila es Lewandowski y compañía con gente de Casila y otra cosa pero están jugando muy fuertemente tal y así que estuvieron reunidos con una persona de mucho poder ahí en el ASCA ahora se llama Enacón Enacón donde le pedían y decían no estamos en condiciones de garantizarle que esta gente asume el otro día y pone la radio en marcha en cambio esta gente que quedó ahora engrampado con el tema del manoseo este es ahí que si te alquilo no te alquilo si te alquilo no te alquilo lo fue llevando a la raya se venció el 30 hoy se vencía el día que tenía que hacer ese cargo y fíjate la trampita que le hacen ahora para terminar de matarlo al grupo Rosarino le dan 60 días para poner la planta transmisora 60 días para poner al grupo que ganó al grupo que ganó le dan 60 días para poner ¿y por qué no lo hizo antes? si vos la planta transmisora la podés llevar a ver instalado porque estaba negociando un alquiler global de planta más estudio la plata era buena plata te digo la verdad yo no sé yo que es ahí lo hubiese pensado porque de tener todo el día que poner plata todos los meses porque da pérdida la radio y encima la tiene totalmente destruida la radio ¿qué le iba a contarte? si a vos te dicen ¿a quién le convendría a los trabajadores? uno piensa por los trabajadores ¿no es cierto? ¿y a los trabajadores? ¿a quién le convendría? el proyecto de obra no, pero ¿qué le convendría? porque lo que nosotros queremos es conservar la fuente del laburo ¿algo nuevo o malo conocido o bueno por conocer? es que si vas a preguntar por ese lado va a haber opiniones divididas seguramente pero el trabajador hoy como cualquier laburante de cualquier lugar y de cualquier actividad lo que quiere es conservar su laburo a ver, a ver a ver oye, te digo yo te acepto tu versión y la respeto yo no es la versión que tengo de los gremios de Buenos Aires yo te digo no digo que no sea lo que vos decís parte de verdad no, te termino de contar le dio el 60 a día para poner el plato de transmisora pero ahora sacaron una resolución el día de ayer que tiene que hacerse cargo el día 28 de junio la plato de transmisora para el 30 de julio al correcamino no, no, prepará no, no, a ver si vos vas a poner la plato de transmisora ¿con qué vas a transmitir? te hacés cargo hoy y entonces quiero que dicen de la parte jurídica de la nueva empresa nos tenemos que hacer cargo no habría problema porque tomamos cargo la gente no tenemos que tenemos que llevarlo a una oficina a otro lado porque no tenemos que ir ahí 30 días sin transmitir sin nada vamos a suponer que la llevás a otro lado le pagás el sueldo y todo y si se dan por despedido como dijeron entender algunos primeristas que si no está la radio funcionando vos te considerás despedido y te hacés cargo de 50 juicios pero me imagino que eso es no, no, no no, porque si vos te tienes sin laburo durante 30 días vos podés darte por despedido si no te dan funciones pero dejame que te diga algo Carlos no a favor ni en contra de nadie te lo digo trato de decírtelo desapasionadamente ahora los muchachos de todo el sur tuvieron todo el tiempo es cierto no, no, no tenés razón tuvieron todo el tiempo para conocer para tratar baterías hasta fe para saber con quién dialogaban tenés razón yo te digo eso es cierto y ahora por ejemplo la dimensión de socios es esa ahora voy a decir lo de Rafael acá pasó igual LT28 cuánto tiempo estuvo fuera del aire hasta que se mudaron las nuevas instalaciones con el nuevo equipo y demás hay un antecedente también está bien pero eso tiene que ver con el tema de los gremios me parece que ahí si vos con todo el personal y los gremios acordás che vamos a estar 30 días parados pero el tema que está es muy dividido según lo que dicen los socios del sosario que no tienen garantía que los gremios lo van a garantizar de que estén todos juntos y hacerse el cargo el tío tiene gran temor de hacerse el cargo y comprarse 100 juicios 50 juicios y el tema es esa es la preocupación que tiene si hubiesen negociado claro no, no, te da razón ahora, lo que digo va a seguir lo mismo ustedes como empleados la radio hoy no tiene proyecto no tiene tecnología está paralizada hay mucha incertidumbre es lógico también lo que pasa que el otro costado me puede más que el análisis al que vos me querés llevar mi otro costado ¿cuál es? el del laburante y el de todos mis compañeros el laburante yo preguntaba del lado del laburante y así y así lo manifiesto la incertidumbre de saber si vamos a conservar o no el laburo un tipo como yo que hace 29 años que laburó en el T9 compañeros que tengo de toda la vida que vos te hacés una familia dentro de tu laburo por el tiempo que te pasa una inquietud hoy es el conservar el laburo y lo otro que son las cuestiones empresariales y demás en este momento no se exceden por supuesto igual que usted tiene que garantizar quien te garantiza el trabajo lo que pasa también hace cuánto también esta radio viene sin darle atención al sobre todo a la parte técnica al tema profesional porque no hay un proyecto a que crecer lo escribimos claro lo escribimos lo estoy escuchando ¿te gusta? me gusta me gusta en el momento tiene que entretener entretiene está buscando el laburo para cuando te arresten el consejo municipal de tu padre porque te corrija la línea ya no lo sabemos no sabés que el consejo tengo la mañana libre el sábado tengo la mañana libre el sábado le corrió la línea ¿en serio? no ¿cuál te quedaste por el consejo? una vecinal le dimos ¿eh? no en San José del Rincón no es un tema menor no es un tema importante hay dos barrios no es cierto que están en disputa porque hay uno que se llama Villa California se puso de moda y hay otro que se llama Villa Añatí que es un barrio más populoso y otras características el límite histórico de Villa Añatí fue a donde nosotros queremos trasladarle ahora el límite histórico para que este barrio pueda llegar a tener una plaza saltaron la gente de Villa California el barrio donde yo vivo además diciendo que a los terrenos que quedarían dentro de la vecinal de Villa Añatí ¿me sigue más o menos? sí, sí, sí bueno perderían valor y viviendas claro perderían valor inmobiliario y además y en eso están algunos que son nacionales y populares dijeron ah nos están tirando a los negros y a los chorros ¡eh! eso es discriminatorio es discriminatorio bueno sabés fuimos casi en una discusión bueno se están discutiéndose ahora pero son una de las tantas discusiones y cosas interesantes que tiene esta nueva ciudad de Rincón ¿se trata ahora en la próxima sesión este proyecto? se sacó sí bueno sabemos estamos ahí en la negociación pero después tengo si en esta semana no se resuelvan algunos problemitas con la ruta provincial número uno les voy a contar algunas cositas de la semana porque mucha gente llama muy embroncada y sobre todo los fines de semana porque dice que unifiar a pesar de las obras y todo la cosa no va me quedaron en que se iba a solucionar este tema puntual que yo estoy planteando en esta semana si no se va a ser bastante escandaloso porque tiene un montón de mirá que se inaugura así como está vos tenés el mismo dato que yo se inaugura o se inaugura sí el mediado de junio aparentemente no se inaugura se la va a habilitar bien no es un aumento es una actualización sinceramiento ahora se hace el acto para habilitarla para inaugurarla después el acto para la iluminación después el acto para la señal ética y todo acto porque hay que vender esa ruta que está con tantos problemas pero además una ruta que está desde el 2007 arrancó antes no se paró se paró con Obey eso se publicó la obra se paró arrancó con Fátiz nos vemos la semana que viene nos vemos vas a volverte atrevida dejar de ser la inofensiva parete de la estar yo estar yo estar yo yo de las estrellas para vos estar yo estar yo yo de las estrellas para vos no 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 Gracias por ver el video.